al final ha acabado llamándome a gritos era imposible resistirse esa tarta llevaba toda la semana viéndola y por si no fuera poco me doy un garbeo por los canales de mis compis y todas tienen allí sus versiones os voy a dejar sus enlaces en la cajita de información para que podáis pasar a verlas todas son diferentes a cada cual mejor ya estoy salivando otra vez vamos a ir al grano porque ya me veo de nuevo en la cocina preparando otra tanda y por si algunos ha quedado alguna duda sobre lo rico que está mirad cómo ha quedado la pequeñita ni del molde la sacaron a cucharadas se la comieron anota los ingredientes que vas a necesitar recuerda que puedes pausar el vídeo también vas a encontrar los escritos en la cajita de información empezamos juntando el molde a utilizar con spray desmoldante con mantequilla o bien aceite para forrarlo mojaremos y escurriremos una hoja de papel para hornear nos irá de fábula para forrar el molde reservamos hasta que vayamos a utilizar en un bol grande batimos bien el queso crema junto con el azúcar podéis usar si tenéis una batidora de vaso ahora es el turno para la nata la agregamos a la mezcla anterior y batimos lo justo para integrar iremos agregando los huevos uno a uno hasta que no esté integrado el anterior no añadiremos el otro batiremos muy bien hasta que nos quede una mezcla homogénea y de un solo color añadimos la harina de golpe y batimos hasta que esté bien integrada llenamos nuestros moldes hasta unas tres cuartas partes con la mezcla obtenida a mí me dio para el molde de 18 centímetros y al final para uno de 12 y horneamos nuestra tarta grande unos 40 minutos y nuestra tarta pequeña unos 20 minutos pasado este tiempo apagamos el horno y dejamos reposar dentro de nuestra tarta unos 15 minutos con la puerta entreabierta pasado este tiempo retiramos y dejamos enfriar encima de una rejilla tiene que estar temblorosa tiene que estar temblorosa tostadita pero temblorosa por el centro al enfriarse endurecerá y bajará es totalmente normal cuando esté fría totalmente desmoldamos y ya podemos comer os aconsejo si es que podéis dejarla de un día para otro gana un montón adornamos si es que os dejan en casa ya veis que no lo ideal es acompañarlo con una salsa de frutos rojos no te vayas sin dejarme un comentario abajo también puedes suscribirte si aún no lo has hecho recuerda que es gratis y solo te compromete a darme un like de vez en cuando búscame en las demás redes sociales y comparte abajo tienes todos los enlaces y si haces mis recetas no dudes en etiquetarme me encantará ver como las has preparado disfruta cocinando nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!